Timo Verde Ella es nacida en el infierno, no es que sea mala Tiene el fuego adentro, tiene bella cara Tiene bella que arma, le faltan ganas Si viene a jugar, ella siempre gana Si ella a ti te mira, tú de esto no sales De ella no te libra, ni razón no salve Púntate tranquilo, es poco probable Que ella a ti te mire, te falta la sangre El corazón roto quizás fuera el tuyo Tú ya no la dañas, pero gruyo Ella no tiene nada, solo orgullo Consigue lo suyo, se va pa'l trullo Tú no puedes tocar su corazón Solo déjalo, que vengo acá para quemarme Tira la cama negra, quémalo Encima mía negra, quémame Afuera frío, aquí hace calor Prendiendo fuego al edredón Tira la cama negra, quémalo Encima mía negra, quémame Afuera frío, aquí hace calor Prendiendo fuego al edredón Al tercio pelado, congelado y solado Solo quémalo Qué nos ha pasado, se ha pasado de oro Solo quémalo Un millón de zorras, camas supletorias A mi puta historia, una trayectoria Te veo pasar la zodia Solo quémalo Antes de que sea demasiado tarde Antes de que sea demasiado tarde Sorry, I don't wanna see you I don't wanna see you, my boo Tira la cama negra, quémalo Encima mía, negra, quémame Afuera frío, aquí hace calor Prendiendo fuego al edredón Tira la cama negra, quémalo Encima mía, negra, quémame Afuera frío, aquí hace calor Prendiendo fuego al edredón Tira la cama negra, quémalo Encima mía, negra, quémame Afuera frío, aquí hace calor Prendiendo fuego al edredón ¡Suscríbete al canal!